Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Aby Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 10 Después de poco de las ocho de la mañana, la guerta se acercó al lugar donde estaba yo sentado, sobre el capó del auto. Apoyó el impec... Apoyó el impecable traje sastre en la carrocería y se deslizó hasta que nuestros muslos se rozaron. Esperé a que dijera algo, pero por una vez no parecí tener nada que decir. Tampoco yo. De modo que permanecí unos minutos sentado mirando el puente, sintiendo el calor de su muslo contra el mío, y preguntándome dónde se habría ido mi tímido amigo del camión. Pero una presión en el muslo me sacó de mi ensimismamiento. Bajé la vista hacia el pantalón. La guerta me amasaba el muslo como si fuera una barra de arcilla. La miré a los ojos y me sostuvo la mirada. —¿Han encontrado el cuerpo? —dijo ella. —¿Me entiendes? —¿El que acompañaba la cabeza? Me incorporé. —¿Ah? ¿Dónde? Me miró del modo en que los policías miran a la gente que encuentran cabezas decapitadas por la calle. Pero respondió. —En el Office Depot Center. —¿Dónde juegan los Panthers? Pregunté y sentí un escalofrío, como si un dedo helado me atravesara el cuerpo. —¿En el hielo? La guerta sintió sin dejar de observarme. —Los Panthers son un equipo de hockey, dijo ella. —¿Verdad? —Bueno, sí, creo que sí, dije sin poder contenerme. Se mordió los labios. —Lo encontraron envuelto en la red de la portería. —¿La del equipo de la casa o la de los visitantes? —pregunté. —¿Eso importa algo? —dijo ella propadeando. Sacudí la cabeza. —Era solamente una broma, inspectora. —No tengo ni idea de qué hay diferencia. Deberían encontrar a alguien que entienda a de hockey, dijo ella, apartando por fin la mirada de mí y dirigiéndola hacia la multitud en busca de alguien que llevar un disco para jugar al hockey. —Me alegra que estés de humor para bromas, añadió. —¿Y qué es una...? Frunció el seño en un esfuerzo para recordar. —¿Zamboli? —¿Perdón? —Una especie de máquina. —explicó con un encogimiento de hombros. —Creo que se usa para el hielo. —Se refiere a una Zamboni. —¿Cómo se llame? —El individuo que la conduce la saca para preparar el hielo para el entrenamiento matutino. Hay un par de jugadores a los que les gusta practicar la primera hora, y les gusta que el hielo esté en condiciones. Así que el tipo este, el conductor de la... —Vaciló por un instante. —¿Zamboli? —Llega muy temprano a los días de entrenamiento. La mete en la pista y ve las bolsas apiladas, junto a la red de la portería. De manera que se acerque a echar un vistazo. Volvió a encogerse de hombros. —Dogs está allí ahora. Dice que no consigue encalmarlo lo suficiente como para sacarle una palabra más. —Bueno, entiendo algo de hockey. —Dije yo. Me lanzó una mirada intensa. —Hay tantas cosas de ti que no sé, Dexter. —¿Juegas al hockey? —No, nunca he jugado. Admití con modestia. Solo he visto unos cuantos partidos, es todo. No dijo nada y tuve que morderme los labios para no seguir presumiendo. Lo cierto es que Rita había sacado entradas de temporada para los Florida Panthers, y para mi sorpresa, yo había descubierto que me gustaba el hockey. No era solo la violencia frenética y la alegremente homicida lo que me divertía. Había algo relajante en estar sentado en el enorme frío estadio, y habría ido allí sin oponer resistencia hasta para ver un partido de golf. También es cierto que le habría dicho cualquier cosa a la Gerda, con tal de que me llevara al edificio. Sentía unas incontenibles ganas de ir al estadio. Deseaba ver el cuerpo apilado sobre el hielo más que cualquier otra cosa. Deseaba deshacer el púlculo envoltorio y ver la limpia carne fresca. Deseaba tanto verla, que me sentí como un perro babeando de esos que salen los dibujos animados. Mi urgencia por verlo era tal que incluso sentía que el cuerpo, en cierto modo, ahora me pertenecía. Muy bien, dijo la Gerda, cuando yo ya estaba a punto de reventar luciendo una sonrisa fugaz, en parte oficial y en parte... ¿Qué? Daba igual. Algo distinto. Desgraciadamente, algo humano que quedaba más allá de mi capacidad de comprensión. Nos dará ocasión de charlar, entonces. Sí, me gustaría mucho eso, dije, resumando encanto por todos los poros. La Gerda no respondió. Quizá no me oyó, aunque tampoco importaba. Estaba más allá del sarcasmo en todo lo que se refería a su imagen. Era posible herirla con el halago más absurdo del mundo. Y ella lo aceptaba como si fuera su obligación. La verdad es que no me divertía al agarrar. Cuando no hay desafío, pierde la gracia. Pero no se me ocurría nada mejor que decir. ¿De qué se imaginaba ella que hablaríamos? Llamaba interrogado sin piedad antes de llegar a la escena del crimen. Permanecimos junto a mi auto abollado y presenciamos la salida del sol. Ella observó la carretera sobre el mar y me preguntó siete veces si había visto al conductor del camión. Cada vez con una inflexión levemente distinta. Frunciendo el ceño entre una pregunta y otra. Me había preguntado en cinco ocasiones si estaba seguro de que se trataba de un camión refrigerado. Y estoy seguro de que eso era lo que entendía por sutileza. Quería preguntar mucho más. Pero se echó atrás para no resultar demasiado obvia. Incluso una vez se olvidó de quién era y preguntó en español. Le contesté en español que estaba seguro. Y ella me miró a los ojos y me tocó el brazo. Pero no volví a preguntar. Y por tres veces había seguido con la mirada de rampa de acceso al puente. Sacudido la cabeza y más cuchado. Puta. Entre dientes. Se trataba de una clara referencia a la gente puta. Mi querida hermana Deborah. Dada la aparición en escena del camión refrigerado que Deborah había predicho. Iba a necesitar una cierta cantidad de control por su parte. Y por cómo la guerta se mordisqueaba el lado inferior. Deduje que el inspector estaba firmemente concentrado en ese problema. Estaba seguro de que daría con algo que a Deb le resultara incómodo. Era una de sus mayores debilidades. Pero por el momento esperaba que mi hermana se anotara al punto. No con la guerta, claro. Pero que había esperado que el resto advirtiera que su brillante intento de trabajo detectivesco había dado en la diana. Por extraño que resulte, la guerta no preguntó qué hacía yo en mi auto a esas horas. Claro que no soy detective, pero me parece una pregunta bastante obvia. Tal vez sería poco amable por mi parte decir que las sumisiones de ese tipo eran típicas de ella. Pero ahí está. Simplemente no preguntó. Y sin embargo, al parecer teníamos más cosas de qué hablar. De manera que la seguía hasta su auto. Un gran Chevrolet azul celeste que no tenía más de dos años y que conducía cuando estaba de servicio. En su vida privada llevaba un pequeño BMW del que se suponía que nadie tenía noticia. Sube, dijo ella. Y me senté en el asiento delantero. De su azul impoluto. La guerta conducía deprisa sorteando el tráfico. Y en pocos minutos estábamos en la carretera sobre el mar de regreso a Miami. Atravesando la bahía de Biscayne. De nuevo. Y a un kilómetro más o menos de la 195. Se incorporó a la autopista en dirección norte sorteando el tráfico a una velocidad que parecía un poco excesiva incluso para Miami. Pero llegamos a la 595 y giramos hacia el oeste. Me miró tres veces de reo antes de decidirse hablar. Bonita camisa. Dijo. Me miré la bonita camisa que me había echado encima cuando salí de mi apartamento para llevar a cabo la cacería. Y ahora la veía por primera vez. Una camisa deportiva de poliéster con brillantes dragones rojos estampados. La había llevado todo el día anterior y estaba un poco arrugada, pero seguía pareciendo limpia. Y era bonita, claro. Pero aún así... Podía ser que la guerta estuviera intentando entablar una conversación intrascendente con el fin de que me relajara lo bastante por inculparme de algo. Sospechaba que yo sabía más de lo que admitía y creía que podía hacerme bajar la guardia y decirlo. Siempre llevas pelas ropa preciosa, Dexter. Dijo ella. Me miró fijamente con una sonrisa colosa. Enorme. Sin darse cuenta de que estaba a punto de estampar el auto contra un camión con remolgue. Reaccionó a tiempo y movió el volante con un dedo. Adelantamos al camión y nos metimos en la 1595 en dirección oeste. Pensé en la ropa preciosa que llevaba siempre. Bueno, claro que sí. Me enorgullecía ser el monstruo mejor vestido del condado de Date. Sí, cierto. Despedazó al señor Duarte. Pero era tan elegante. Ropa adecuada para cada ocasión. Por cierto, ¿qué se supone que hay que ponerse para asistir a una decapitación de madrugada? Una camisa deportiva vieja y pantalones holgados, naturalmente. Iba a la Mouth, pero al margen del atuendo que me había puesto deprisa aquella mañana, lo cierto es que ponía atención en la ropa. Fue una de las lecciones de Harry. Sepulcro. Viste bien y evita llamar la atención. ¿Pero por qué iba a advertirlo la inspectora, cuyo único interés era hacer carrera? ¿A no ser qué? ¿Era esto? Una extraña idea empezó a crecer. Algo cansado por aquella sonrisa que se resistía a abandonar su cara me dio la clave. Era ridículo. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? La Gerta no intentaba que bajara la guardia para formular preguntas más inquisitivamente sobre lo que había visto. Y le importaba un rábano que entendiera el de Hockey. La Gerta estaba coqueteando. Se sentía atraída por mí. Todavía estaba intentando recuperarme del terrible shock que había supuesto el extraño e incontenible impulso con Rita y ahora esto. La Gerta ligando conmigo. ¿Acaso un grupo terrorista había vertido algo en el agua de Miami? ¿Exudaba yo alguna especie de vermón extraña? ¿O es que toda la población femenina de Miami se había dado cuenta de lo inútiles que son los hombres y yo les resultaba atractivo por eliminación? Con toda seriedad. ¿Qué mierda pasaba? Claro que podía equivocarme. Arrometí contra la idea como una barracuda contra una cucharilla de plata. Al fin y al cabo, menuda muestra de egocentrismo, pensar que una mujer ambiciosa, refinada y sofisticada como la Gerta podía mostrar el menor interés por mí. No resultaba más probable que... ¿Que qué? Por desafortunidad que fuera la conclusión, esta no dejaba de tener cierto sentido. Nuestros trabajos estaban en el mismo campo. Y por tanto, según decía el sentido común policial, teníamos más tendencia a comprendernos y perdonarnos mutuamente. Nuestra relación podría sobrevivir a sus horarios y a su estresante estilo de vida. Y aunque no es algo que deba decir yo, soy bastante presentable. No estoy mal, como suele decirse. Y me había empeñado en ser encantador con ella durante años. Se había tratado de una pura estrategia diplomática, pero ella no tenía por qué saberlo. Ser encantador se me daba bien. Es una de las pocas cosas a las que puedo envanecerme. Había estudiado mucho y ensañado durante... mucho tiempo. Y si me aplicaba en ello, nadie podía descubrir que fingía. Lo cierto es que se me daba muy bien esparcir la semilla de mi encanto. Quizás era lógico que las semillas acabaran dando frutos. Pero este fruto precisamente... ¿Y ahora qué? ¿Iba a proponerme una cena íntima cualquier noche de estas? ¿O unas cuantas horas de bendito y sudoroso placer en el motel cacique? Por suerte, llegamos al estadio antes de que el pánico me invadiera por completo. La carta rodeó el edificio en búsqueda de la entrada correcta. No costaba demasiado encontrarla. Un enjambre de autos de policías había esparcido frente a una fila de puertas dobles. Aparcó el auto entre nosotros. Salté deprisa antes de que pudiera ponerme la mano en la rodilla. Ella también se bajó y me miró durante un momento torciendo la boca. Voy a echar un vistazo, dije. Casi fui corriendo hasta el estadio. Huía de la puerta, sí. Pero también me sentía muy ansioso por entrar. Ver qué había hecho el juguetón de mi amigo. Estar cerca de su obra e inhalar su espíritu. Aprender de él. El interior resonaba con el tumulto organizado típico de cualquier escenario de un asesinato. Y sin embargo, tenía la sensación de que había una electricidad especial en el aire. Un sentimiento... Un tanto levemente acallado de nerviosismo. Y tensión ausente en los asesinatos corrientes. La intuición de que este, en cierto modo, era distinto. De qué cosas nuevas y maravillosas podían suceder por estar ahí, en el filo de la navaja. Pero tal vez fuera solo cosa mía. Un grupo de gente se había congregado en torno a la portería. Algunos llevaban uniformes de Broward. Con los brazos cruzados observaban cómo el capitán Matthews discutía sobre jurisdicciones con un nombre trajeado. Al acercarme vi a Ángel nada que ver. En una postura inusual. De pie junto a un hombre calvo que estaba bochado sobre una rodilla revisando un montón de paquetes cuidadosamente envueltos. Me detuve sobre la baranda. Y miré por el cristal. Ahí estaba. A solo tres metros. Tenía un aspecto perfecto sobre la pureza fría de la pista de hockey recién preparada. Cualquier jojero le confirmaría que encontrar el engaste adecuado resultaba vital. ¿Y este? Este era alucinante. Absolutamente perfecto. Me sentí un poco mareado, inseguro de que la barandilla sustuviera mi peso. Como si tuviera a atravesar la madera cual hilo de niebla. Incluso desde la baranda no cabía duda. Se había tomado su tiempo. Lo había hecho bien. A pesar de lo que debía de haber parecido una persecución en toda regla por la carretera sobre el mar solo unos minutos antes. O tal vez de algún modo. Había sabido que yo no representaba peligro alguno. Y dado que yo había dado la voz de alarma igualmente. ¿Representaba para él algún peligro? ¿De verdad pretendía... Perseguirlo hasta su guarida y dar la voz de alarma para favorecer la carrera profesional de Débora? Eso es lo que yo pensaba que estaba haciendo, claro. Pero sería lo bastante fuerte para llevarlo a cabo si las cosas seguían poniéndose tan interesantes. Estábamos en la pista de hockey donde había pasado muchas horas agradables y contemplativas. ¿Acaso no era esto otra prueba de que este artista... Perdonen. Quiero decir asesino, por supuesto. Se movía por un sendero paralelo al mío. Contemplen solo la exquisita obra que ha realizado aquí. Y la clave tenía que estar en la cabeza. No cabía duda de que era una pieza demasiado importante en sus propósitos como para dejarla fuera. ¿Me la había lanzado para asustarme? ¿Provocarme un paroxismo de horror, terror y pavor? ¿O había averiguado de algún modo que yo sentía lo mismo que él? ¿Acaso él también podía sentir la conexión que se había establecido entre nosotros y solo quería jugar un poco? Me estaba tomando el pelo. Tenía que tener una buena razón para entregarme un trofeo como ese. Me invadían sensaciones poderosas y vertiginosas. ¿Cómo podía él no sentir nada? La yerta me siguió. —¡Tienes mucha prisa, eh! —comentó, con un deje de queja en la voz. —¿Tienes miedo de que se vaya? —señaló las partes del cuerpo amontonadas. Sabía que en algún lugar de mi interior había una respuesta ingeniosa. Algo que le haría sonreír. La seduciría un poco más, suavizaría mi torpe huida de sus garras. Pero allí en la barandilla, con la vista clavada en el cadáver que había sobre el hielo, en la red de la portería, en presencia, pues, de algo grande como suele decirse, mi ingenio se agotó. Me las arreglé para no decirle a gritos que se callara, pero por poco no lo logró. —¡Tenía que verlo! —reconocí sinceramente, recobrándome después lo bastante, como para añadir. —Es la red de la portería local. —Me propinó una juguetona palmada en el brazo. —¿En serio que eres incorregible? —Por suerte, el sargento Dougs se nos acercó antes de que la inspectora tuviera tiempo de emitir una risita coqueta, lo que habría sido más de lo que yo podría soportar. Como de costumbre, Dougs parecía tener más interés en encontrar el modo de agarrarme por las costillas y abrirme en canal que en cualquier otra cosa. Y me lanzó una mirada de bienvenida tan cálida y penetrante que me esfuma el instante, dejándolo con la guerta. Noté que me seguía con la mirada, observándome con una expresión que proclamaba a gritos que yo era culpable de algo. Y lo complacido que estaría él de examinar mis entrañas para descubrir qué. Estoy convencido de que Dougs habría sido más feliz en algún lugar donde se permitiera que la policía rompera alguna tibia o un fémur de vez en cuando. Me alegre de él, avanzando despacio por la pista hasta el lugar más cercano donde pudiera sentirme seguro. Acababa de encontrarlo cuando alguien se me acercó por la espalda y me golpeó, con fuerza en las costillas. Me erguí para enfrentarme a mi atacante con un leve morado y una sonrisa tensa. —¡Hola, hermanita! —dije. —¡Qué alegría ver una cara conocida, por fin! —¡Eres un cabrón! —susurró ella. —Bueno, probablemente —admití. —¿Pero por qué sacarlo a colación ahora? —Porque, miserable hijo de puta, tenías una pista y no me llamaste. —¿Una pista? —dije casi tartamudeando. —¿Y qué te hace pensar que…? —Corte el rollo, Dexter —atajó Débora. —Tú no ibas conduciendo a las cuatro de la mañana en busca de putas. Sabías dónde estaba, maldita sea. Se hizo la luz. Había estado tan absorto en mis propios problemas empezando por el sueño, y por el hecho de que obviamente no había sido solo un simple sueño. Y siguiendo con la pesadilla de mi encuentro con la Kerta, que no se me ocurrió que le había fallado a Débora. No había compartido nada con ella. Estaba enfadada y con razón. —No era una pista, Dev. —dije tratando de calmarla un poco. —Nada sólido. Solo un presentimiento, una idea, eso es todo. No había nada que… Volví a empujarme. —Pero encontraste algo. Exclamó. —Lo encontraste a él. En realidad no estoy muy seguro. Más bien diría que él me encontró a mí. —Vamos, Dex, no te hagas de listo conmigo. Dijo ella. Y extendí las manos en señal de que jamás se me ocurriría algo así. —Maldita sea, me lo prometiste. No recordaba haber formulado ninguna promesa que incluiré… No recordaba haber formulado ninguna promesa que incluyera llamar a la medianoche para contarle mis sueños, pero no parece muy oportuno mencionarlo en ese momento. Así que no lo hice. —Lo siento, Dev. Dije en su lugar. —Mira, te juro que nunca creí que esto llevara a nada. La verdad es que solo fue una… Corazonada. Desde luego no tenía la menor intención de intentar explicar los aspectos parapsicológicos del tema. Ni siquiera a Débora. O mejor dicho, sobre todo a ella. Pero me saltó otro pensamiento. Bajé la voz. —Mira, tal vez podrías ayudarme un poco. ¿Qué se supone que debo decirles si me preguntan qué hacía conduciendo a las cuatro de la madrugada? —La Gerta ya te está interrogando, ¿no? —Exhaustivamente. Dije, luchando contra un escalofrío. Dev puso cara de asco. —Y no te lo ha preguntado. No era una pregunta. —Estoy seguro de que la inspectora tiene muchas cosas en la cabeza. Dije. Sin añadir que, al parecer, yo era parte de esas cosas. —Pero alguien lo hará tarde o temprano. Miré hacia la carta. Que estaba ocupada dirigiendo la operación. —El sargento Dougs, probablemente. Dije con temor fingido. Dev asintió. —Es un buen policía. Si solo tuviera otro carácter. —Es todo un carácter. No me cabe duda. Dije. Pero por alguna razón no le caigo bien. Preguntará lo que haga falta para incomodarme o tal vez incriminarme. —Pues dile la verdad. Dijo Darwa con una cara de pócar. —Pero antes dímela a mí. Y volví a darme otro codazo con el mismo sitio. —Por favor, Dev. Dije. —Ya sabes con qué facilidad me salen morados. —No lo sé. Dijo ella. —Pero en serio me apetece averiguarlo. —Mira, no va a volver a pasar. Prometí. —Fue solo uno de esos momentos de inspiración que se producen a las tres de la mañana. ¿Qué habrías dicho si te hubiera llamado y luego todo hubiera quedado en la nada? —Pero no fue así. Descubriste algo. Dijo con otro empujón. —Bueno, nunca creí que daría algún fruto. Y me habría sentido como un imbécil arrastrándote en esto. —Bueno, imagina cómo me habría sentido yo si ese tipo te hubiera matado. Dijo ella. Eso me pilló desprevenido. Ni siquiera podía empezar a imaginar qué habría sentido. Remordimiento. Disgusto. Ira. Me temo que estas cosas quedan fuera de mi alcance. De modo que me limité a repetir. Lo siento, Dev. Y entonces... Como tengo algo de la alegre Poliana que siempre encontraba el lado bueno de todas las cosas... Añadí. —Pero al menos el camión refrigerado estaba allí. Parpadeó al oírlo. —¿El camión estaba dónde? —Dev, ¿no te lo han dicho? Esta vez me dio un buen golpe en el mismo sitio. —¡Mierda, Dexter! —sició. —¿Qué pasa con el camión? —Bueno, estaba allí, Dev. —dije. Parcialmente incómodo ante su pura reacción emocional y también... ¿por qué no reconocerlo? Por el hecho de que una mujer atractiva me estuviera zurrando. —Ese hombre conducía un camión refrigerado. Cuando me arrojó la cabeza, lo vi. Me tomó de los brazos y se quedó mirando fijamente. —¿Qué coño estás diciendo? Preguntó. —Lo que acabas de oír, coño. —¡Por Dios! Dijo ella, con la mirada perdida en el espacio y viendo sin duda cómo su ascenso flotaba más o menos sobre mi cabeza. No me cabe duda de que habría seguido, pero en ese momento la voz de Ángel Nada Que Ver se elevó por encima de los ecos del estadio. —¡Inspectora! Gritó mirando a la puerta. Fue un sonido extraño, instintivo. El grito medio estrangulado de un hombre que jamás emite ese tipo de ruidos en público. Y hubo algo en él que provocó un silencio instantáneo en la sala. El tono indicaba sorpresa y triunfo a partes iguales. —¡He encontrado algo importante! —¡Pero Dios mío! Todos los ojos se volvieron hacia Ángel y él señaló hacia el calvo agachado que, con cuidado muy despacio, iba sacando algo de la bolsa superior. El hombre acabó por fin de sacar lo que fuera y lo soltó. El objeto cayó y rebotó sobre el hielo. Intentó agarrarlo, pero resbaló, patinando tras aquella cosa brillante que había sacado de la bolsa hasta que ambos fueron a parar contra las tablas. Con la mano temblorosa, Ángel lo tomó, lo sostuvo y lo alzó para que todos pudiéramos verlo. El súbito silencio del lugar fue inspirador, imponente, hermoso, como el abrumador estallido de aplausos que sigue la obra de un genio. Era el espejo retrovisor del camión. Capítulo 11 El gran manto de silencio expectante duró solo un momento. Después del zumbido de las charras en el estadio cambió de intensidad, mientras la gente se dedicaba a ver, explicar y especular. Un espejo. ¿Qué diablo significaba? Buena pregunta. Pese a sentirme muy conmovido por ese objeto, no disponía de ninguna teoría inmediata al respecto. A veces el arte sublime es así. Te afecta y no sabes decir por qué. Se trataba de algún símbolo profundo. Un mensaje críptico. Una súplica desesperada de ayuda y comprensión. Era imposible decirlo. Y para mí. Ni siquiera primordial. Solo quería empaparme de ello. Que se preocuparan los demás por cómo había llegado hasta allí. Al fin y al cabo, quizás simplemente se había caído y el asesino había decidido echarlo en la bolsa de basura que tenía más cerca. Pero eso no era posible, claro que no. Y ahora ya no podía dejar de pensar en ello. El espejo estaba allí por alguna razón importante. Las bolsas no eran para él simple basura. Tal y como había demostrado eligiendo la vista de Hockey como escenario. La presentación jugaba un papel trascendente en sus actos. No dejaba ningún detalle al azar. Y por eso empecé de pensar. ¿Qué podía significar el espejo? Tenía que creer que, por improvisado que pudiera parecer, colocarlo con los trozos del cuerpo era un acto absolutamente deliberado. Y tenía la sensación burbujeante en algún punto de mis pulmones de que se trataba de un mensaje esmerado y muy privado. ¿Dirigido a quién? ¿A mí? ¿Y si no a mí, entonces a quién? El resto del acto hablaba por el mundo en general. Vean cómo soy. Vean cómo somos todos. Vean qué hago al respecto. El retrovisor de un camión no formaba parte de la frase. Seccionar el cuerpo o drenar la sangre eran acciones necesarias y elegantes. Pero el espejo, y sobre todo si resultaba pertenecer al camión que perseguí, era distinto. Un toque elegante, sí. ¿Pero qué información aportaba? Ninguna. Se había añadido por alguna otra razón. Y esa razón tenía que ser comunicar algo nuevo y distinto. Podía sentir la electricidad del pensamiento surcando mi cuerpo. Si pertenecía al camión, solo podía ir dirigido a mí. ¿Pero qué significaba? ¿A qué coño viene eso? Dijo Dev a mi lado. ¿Un retrovisor? ¿Para qué? ¿O por qué? Ni idea, dije, aún sintiendo que su energía latía en mí. ¿Pero te ha puesto una cena en Joe's Stone Crabs que procede del camión refrigerado? No me ha puesto nada, dijo ella. Pero al menos deja sentada una cuestión importante. La miré atónito. ¿Podía haber deducido de verdad algo que a mí se me había pasado por alto? ¿Qué cuestión, hermanita? Indicó con un movimiento de cabeza el enjambre de agentes que seguían deambulando por los bordes de la pista. Jurisdicción. Este es nuestro. Vamos. A primera vista, la inspectora Lagarta no estaba muy impresionada por este nuevo hallazgo. Tal vez bajo aquella máscara de indiferencia cuidadosamente estructurada se ocultaba una inquietud profunda y permanente por el simbolismo del espejo y todas sus implicaciones. O eso, muera más tonta que una bolsa con piedras. Seguía junto a Tauks. A favor de él hay que decir que parecía proplejo. Pero quizá obedeciera simplemente a que su cara se había cansado de la habitual expresión de embesquindad y estaba intentando algo nuevo. Morgan, dijo Lagarta dirigiendo a Sadem. No te había reconocido vestida. Bueno, supongo que es posible pasar por encima de un montón de cosas obvias. Entonces, ¿inspectora? Dijo Dev antes de que yo pudiera detenerla. Así es, dijo Lagarta. Por eso algunos de entre nosotros nunca llegan a homicidios. Fue una victoria total y sin esfuerzo. Y Lagarta ni siquiera esperó a ver cómo la bala daba en el blanco. Apartándose de Dev, se dirigió a Tauks. Averigua quién tiene las llaves del estadio. ¿Quién puede entrar aquí cuando se le antoje? Bien, de acuerdo, dijo Tauks. ¿Comprobó las cerraduras para ver si alguien ha forzado alguna? No, dijo Lagarta con una pequeña mueca. Ahora ya tenemos la relación con el hielo. Ese camión refrigerado era solo una cortina de humo. Añadió mirando a Débora. Antes de volverse de nuevo hacia Tauks. Los daños que se aprecian en los tejidos tiene que proceder de aquí. Del hielo. De modo que el asesino guarda alguna relación con este lugar. Miró a Débora una última vez. Y no con el camión. Oh, oh, dijo Tauks. No sonaba muy convencido. Pero no era el quien que mandaba. Lagarta me miró. Bueno, creo que ya puedes irte a casa de Xera, dijo. Ya sé dónde vives, por si te necesito. Al menos no me guiñó un ojo. Débora me acompañó hasta las puertas del estadio. Como esto siga, sí estaré vigilando pasos de cebra dentro de un año. Dijo con un gruñido. Vamos, no seas tan dura, Débora. No digas tonterías. Yo diría que dentro de dos meses máximo estarás. Gracias. Bueno, la verdad es que no puedes desafiarla abiertamente, ¿sabes? ¿No has visto cómo lo hacía el sargento Tauks? Un poco de sutileza, por el amor de Dios. Sutileza. Se quedó inmóvil y me cogió del brazo. Mira, Dexter, esto no es ningún juego. Ah, lamento malinformarte, querida hermanita, pero sí lo es. Es un juego diplomático. Y no lo estás jugando como es debido. ¿Lo estoy jugando? Yo no estoy jugando nada. Hay vidas humanas en peligro. Hay un carnicero campando a sus anchas que seguirá suelto mientras ese inútil de Lagarta siga al frente de la operación. Reprimió un atisbo de esperanza. Bueno, quizás sea así. Es así, insistió Dev. Pero, Débora, no vas a cambiar nada ganándote un destierro a la patrulla de tráfico de Coconut Drive. No, dijo ella. Pero eso puede cambiar si encuentro al asesino. Hay gente que simplemente no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo. En otros temas, Dev era una persona muy lista. De verdad. Pero había heredado toda la franqueza tosca de Harry. Su modo directo de enfrentarse a las cosas. Sin el matiz de comprensión con el que él la combinaba. En Harry, la testarudez había constituido un modo de atravesar de manera... bastante rápida la materia fecal. En Débora, era un modo de fingir que no existía tal materia. Una de las patrullas que había en la zona me llevó hasta mi auto. Fui hacia casa imaginando que había guardado la cabeza. La había envuelto cuidadosamente en papel de seda y la había colocado en el asiento trasero para llevarla conmigo. Estúpido y terrible, lo sé. Por primera vez comprendí a esos individuos tristes, normalmente pervertidos, que se extasían ante los zapatos de mujer o llevan encima ropa interior sucia. Una sensación sucia que me hacía desear una ducha en la misma medida en que deseaba acariciar esa cabeza. Pero no la tenía en mi poder. Lo único que me quedaba era volver a casa. Avancé despacio, a una velocidad algo inferior a la permitida. Algo que en Miami equivale a llevar un cartel diciendo... Pégame colgado en la espalda. Nadie me golpeó, claro. Para eso habrían tenido que frenar. Pero sí intentaron meterse prisa a base de bocinazos unas siete veces. Me insultaron ocho. Y cinco autos se limitaron a adelantarme. Ya fuera por el arsén o invadiendo el carril contrario. Pero aquel día ni siquiera el enérgico espíritu de los conductores de Miami conseguía animarme. Estaba agotado. Aturdido. Necesitaba pensar. Lejos de los ecos estrepitosos del estadio y del absurdo acoso de la guerta. Conducir despacio me daba tiempo para meditar. Para descifrar el significado de todo lo que había sucedido. Y caí en la cuenta. De que una estúpida frase seguía rondándome por la cabeza. Columpiándose entre los engranajes y ruedecillas de mi exhausto cerebro. Había tomado vida propia. Y cuanta más intención prestaba a mis pensamientos, más sentido tenía. Además del sentido, se convirtió en una especie de mantra hipnótico. Se convirtió en la clave para pensar sobre el asesino. La cabeza rodando por la calle y el espejo retrovisor guardado junto a una de esas partes del cuerpo maravillosamente secas. De haber sido yo. Es decir, de haber sido yo, ¿qué querría decir con ese espejo? Y de haber sido yo, ¿qué habría hecho con el camión? Claro que no había sido yo. Y esa envidia es muy mala para el alma. Pero como no acabo de estar seguro de tener una, tampoco importaba. De haber sido yo, habría metido del camión en cualquier cuneta cercana al estadio para así alejarme después en un auto más rápido. ¿Un auto escondido de antemano? ¿Robado? Dependía. De haber sido yo, ¿tendría ya planeado dejar el cadáver en el estadio? ¿O habría surgido como reacción a la persecución por carretera? Pero todo esto no tenía sentido. Él no podía haber previsto que alguien lo persiguiera hasta North Bay Village. O sí. Pero en este caso, ¿cómo tenía la cabeza lista para ser arrojada? ¿Y por qué depositar luego el resto en el estadio? Parecía una elección muy peculiar. Sí, en él había mucho hielo. Y cuanto más frío, mejor. Pero ese amplio y estruendoso espacio no era muy apropiado para la intimidad que se suele buscar en esos momentos. De haberlo hecho yo, claro. Se respiraba en él una terrible y abierta desolación, que no propiciaba en modo alguno la creatividad genuina. Divertido para verlo. Pero no el estudio de un artista real. Un cubo de basura, no un taller de trabajo. No emanaba las sensaciones correctas. De haberlo hecho yo, claro. De modo que el estadio era un golpe audaz en territorio inexplorado. Daría pistas a la policía y los conduciría ciertamente en la dirección errónea. Si es que alguna vez tomaban alguna dirección concreta. Lo que al día de hoy se revelaba como altamente improbable. Y para colmo, el espejo. Si yo estaba en lo cierto acerca de las razones para elegir el estadio, la adición del espejo no hacía más que confirmarlo. Era un comentario a lo que acababa de suceder. Conectaba el abandono de la cabeza. Era un enunciado que agrupaba todos los cabos sueltos, envolviéndolos con la misma pulcritud que a las partes del cuerpo. Un elegante énfasis de una obra mayor. ¿Cuál sería el enunciado de haberlo hecho yo? Te veo. Bueno, claro que se trataba de eso. A pesar de resultar una obviedad. Te veo. Sé que andas detrás de mí y te vigilo. Pero sigo manteniéndote distancia. Controlando tus movimientos y decidiendo tu velocidad. Mientras contemplo cómo me sigues. Te veo. Sé quién eres y dónde estás. Y que lo único que sabes de mí es que estoy vigilándote. Te veo. Eso sonaba acertado. ¿Por qué, pues, no me hacía sentir mejor? Es más, ¿hasta qué parte podía contarle a Débora? Este asunto se estaba convirtiendo en algo tan intensamente personal que resultaba difícil recordar que tenía un lado público. Un lado que era importante para mi hermana y para su carrera profesional. No podía decirle ni a ella ni a nadie que creía que el asesino estaba intentando comunicarse conmigo. Por si yo tenía ingenio suficiente para oírlo y replicar. Pero el resto. Había algo que necesitara decirle. Y por otro lado. ¿Quería hacerlo? Era demasiado. Necesitaba dormir antes de resolverlo. No es que cayera redondo en cuanto me metí a la cama, pero tampoco fue muy distinto de que aquel sueño me venciera rápidamente, hundiéndome en la oscuridad. Yo obtuve casi dos horas y media de sueño profundo antes de que me despertara el teléfono. —Soy yo —dijo una voz al otro extremo de la línea. —Sí, ya sé que eres tú —dije. —Debora, ¿no? Y por supuesto lo era. —Encontré el camión. —Bueno, felicidades. Es una gran noticia. Se produjo un prolongado silencio. —Dev —dije por fin. —Es una buena noticia, ¿no? —No —dijo ella. —Oh. Sentía la necesidad de dormir golpeándome la cabeza, como si alguien sacudiera una alfombra de oración antes de que llegaran los fieles. Pero trate de concentrarme. —Dev, ¿qué pasó? —Lo comprobé todo —dijo ella. —Me aseguré por completo. Fotos, placas de matrícula, todo. Así que, como una buena scout, se lo expliqué todo a la guerta. —¿Y no te creyó, verdad? —pregunté atónito. —Supongo que sí. Intenté parpadear, pero los ojos querían cerrarse de modo que me rendí. —Lo siento mucho, Dev. —Pero uno de los dos no se explica bien. —¿Soy yo? —Intenté explicárselo —dijo Deborah, con una vocecilla débil que me transmitió la idea de estar sumergiéndose en el agua sin salvavidas. —Le conté toda la historia. Fue incluso cortés. —Bien, muy bien. ¿Y qué te dijo? —Nada —dijo Dev. —¿Nada de nada? —Nada de nada —repitió Dev. —Excepto gracias, con el mismo tono en que se las daría a los aparcao coches. Me dedicó una sonrisa suya tan peculiar y dio media vuelta. —Bueno, Dev, tampoco puedes esperar que... —Luego descubrí por qué sonreía así —dijo Dev, como si tuviera delante una retrasada mental y hubiera decidido por fin dónde encerrarme. —Oh, no —exclamé. —No estarás fuera del caso, ¿o sí? —Todos estamos, Dexter —dijo Dev con una voz que revelaba tanto cansancio como el que yo sentía. —La Gerta ha arrestado a alguien. De repente el silencio invadió la línea y no pude pensar en nada, pero al menos consiguió despertarme. —¿Qué? —La Gerta ha detenido un tipo, uno de los trabajadores del estadio. Lo tiene bajo custodia y está convencida de que es el asesino. —Eso es imposible —dije, aunque sabía que era posible. —La maldita puta de cerebrada. La Gerta, claro. No Dev. —Ya lo sé, Dexter, pero no intentes decírselo a la Gerta. ¿Estás segura de que ha pillado al asesino? —¿Hasta qué punto? —pregunté. La cabeza me daba vueltas y sentía ganas de vomitar. No sabría decir por qué. —Dará una conferencia de prensa dentro de una hora —gruñó Dev. —Para ella no hay duda. Los golpes en mi cabeza se hicieron demasiado fuertes para oír lo siguiente que dijo Dev. La Gerta había arrestado a alguien. —¿A quién? ¿A quién podía haberle cargado al muerto? ¿De verdad era capaz de pasar por alto todas las pistas? ¿El aroma, la textura y el sabor de estos asesinatos y arrestar a alguien? ¿Por qué nadie capaz de hacer lo que había hecho este asesino? De hecho, lo que seguía haciendo podía permitir que a un imbécil como la Gerta lo atrapara. Nunca apostaría mi vida en ello. —No, Dev. —Dije. —No es posible. Estoy seguro de que se ha equivocado de hombre. Dev. Dev. Se rió, con esa risa fatigada que dice que aquí hay juego sucio, típica de la policía. —Sí —dijo ella. —Yo lo sé. Tú lo sabes, pero ella no. ¿Y quieres saber algo gracioso? Él tampoco. Eso no tenía ningún sentido. —¿Qué dices, Dev? ¿Quién no lo sabe? Repitió aquella risita breve y amarga. —El tipo al que han arrestado. Supongo que debe de estar tan aturdido como la Gerta, Dex. Porque ha confesado. Espera un minuto, ¿de qué hablas? —Ha confesado, Dexter. El muy hijo de perra confesó. Capítulo 12 Se llamaba Daryl Air McHill. Y era lo que se conoce vulgaramente como un perdedor nato. Había pasado 12 de sus últimos 20 años como huésped del estado de Florida. El apreciado sargento Doug se había escarabado en los archivos del personal del estadio hasta dar con él. En una comprobación informática de empleados con antecedentes de violencia o condenas en prisión. El hombre de McHill había asaltado dos veces en la pantalla. Daryl Air era un borracho que maltrataba a su mujer. Por lo que se ve, de vez en cuando también asaltaba alguna gasolinera solo para entretenerse. Su medio de permanencia en cualquier empleo era de un par de meses a lo sumo. Pero entonces un viernes por la noche cualquier engullía unos cuantos lotes de seis botellas de cerveza y empezaba a creerse el martillo de Dios. Así que salía en el auto hasta dar con una estación de servicio que simplemente le molestara. Entraba un puñado o un arma, tomaba el dinero y escapaba. Después usaba el botín de 80 o 90 dólares para comprar unos cuantos lotes más. Hasta que se sentía tan bien que tenía que zurrar a alguien. Daryl Air no era un tipo grande. Medía un metro setenta y ocho y era más bien esmirriado. Así que, para no correr riesgos, ese alguien a quien zurrar solía ser su esposa. Las cosas no le iban mal. Y lo cierto es que había conseguido librarse de la justicia varias veces. Pero una noche se ensañó más de la cuenta con su mujer y la mandó al hospital durante un mes. Ella presentó cargos y como Daryl ya tenía antecedentes, se pasó una buena temporada en la sombra. Seguía bebiendo pero al parecer se había asustado lo bastante como para entrar en vereda. Consiguió un trabajo como conserje del estadio. Y la verdad es que esta vez le duró. Por lo que sabíamos hacía años que no le ponía la mano encima a su mujer. Es más, nuestro héroe había tenido incluso su momento de gloria cuando los Panthers consiguieron llegar a la Copa Stanley. Parte de su trabajo consistía en salir a la pista y retirar los objetos lanzados por la afición. Esa temporada tuvo mucho trabajo ya que, cada vez que los Panthers marcaban un gol, sus seguidores arrojaban a la pista unas tres o cuatro mil ratas de plástico. Daryl Earle tenía que salir a recogerlas todas. Un trabajo monótono, no cabe duda. De modo que una noche, animado por unos chupitos de vodka barato, tomó una rata de plástico e hizo una especie de baile con ella. La multitud se lo tragó y pidió más de gritos. Empezaron a reclamar el numerito siempre que Daryl Earle salía a la pista de hielo. Daryl representó ese baile durante el resto de la temporada. Ahora las ratas de plástico estaban prohibidas, y aunque fueran exigidas por una orden federal, nadie las arrojaría de todos modos. Los Panthers no marcaban un gol desde los días en que Miami tenía un alcalde decente en algún momento del siglo pasado. Pero McHale seguía apareciendo en los partidos a la espera de poder mostrar sus habilidades como bailarín. La que sí demostró que no le faltaban habilidades en la conferencia de prensa fue La Gerda. Hizo que pareciera como si los recuerdos de una fama fugaz hubieran impelido a que Daryl Earle pudiera matar. Y por supuesto, con su alcoholismo galopante, constituía el sospechoso perfecto para esta serie de asesinatos estúpidos y brutales. Ahora las putas de Miami podían descansar tranquilas. La matanza había terminado. Abrumado por la ingente presión de una investigación intensa e inmisericorde, Daryl Earle había confesado. Caso cerrado. Vuelta a la calle, chicas. La prensa se retragó. Supongo que tampoco se le podía echar la culpa. La Gerda hizo un trabajo tan magnífico a la hora de presentar los hechos y colorearlos con un poco de reluciente razonamiento que habría convencido prácticamente a cualquiera. Y tampoco es que tengas que hacerte un test de inteligencia para llegar a ser reportero. Incluso así, siempre me quedo en la esperanza de que alguien ponga algo en duda. Y siempre terminan decepcionándome. Quizás escribí demasiadas películas en blanco y negro cuando era niño. Seguí esperando que un periodista borrachín y castado de algún medio importante formular una pregunta inteligente que obligara a los investigadores a reconsiderar atentamente las pruebas. Pero por triste que sea, la vida no siempre imita al arde. Y en la conferencia de prensa de la Gerda, el papel de Spencer Tracy fue representado por una serie de modelos masculinos y femeninos con el cabello perfecto y trajes ligeros. Sus penetrantes preguntas culminaron con ¿Cómo se sintió al encontrar la cabeza? o ¿Podemos disponer de alguna foto? Nuestro reportero solitario, Nick no sé qué, de la cadena local afiliada a la NBC, preguntó a la Gerda si estaba segura de que McHill era culpable. Pero cuando ella afirmó que la evidencia de pruebas masivas indicaban que así era y que en cualquier caso la confesión era concluyente, dejó de preguntar. O bien se quedó satisfecho, o bien el discurso había sido demasiado imponente. De modo que ya estaba. Caso cerrado. La vara de la justicia había caído. La poderosa maquinaria del aparato contra el crimen de la policía metropolitana de Miami había vuelto a triunfar sobre las oscuras fuerzas que sediaban a nuestra ciudad hermosa. Fue un espectáculo encantador. La Gerda distribuyó algunas instantáneas siniestras de Daryl Earle grapadas a las reducientes fotos de ella misma en plena investigación que le había sacado un fotógrafo de moda de South Beach que cobraba 250 dólares la hora. Formaban un conjunto maravillosamente irónico. El peligro aparente y la realidad letal. Dos caras de una moneda. Porque por brillante y brutal que fuera el aspecto de Daryl Earle, la amenaza real para la sociedad era la Gerda. Había atado a los perros. Cerrado enérgicamente la investigación y enviado a la gente a la cama en un edificio en llamas. ¿Era yo el único capaz de ver que Daryl Earle McHale no podía ser el asesino? Que éste poseía un ingenio y un estilo que un imbécil como McHale no podía ni siquiera llegar a entender. Nunca había estado tan solo en una admiración hacia la obra real de un asesino. Las pruebas propias del cuerpo parecían cantar algo para mí. Una rapsodia sin sangre que me iluminaba el corazón y me llenaba las venas de una contagiosa sensación de inspiración. Pero tampoco iba a dejar que esto interfiriera en mi celo a la hora de capturar al asesino. Un ejecutor frío y despiedado de inocentes que debía, sin duda, ser llevado ante la justicia. Es así. ¿No, Dexter? ¿Eh? ¿Hola? Sentado en mi apartamento, frotándome los ojos irritados por el sueño, me dediqué a meditar sobre el espectáculo que acababa de presenciar. Había rozado a la perfección tanto como podía hacerla en la conferencia de prensa sin desnudos ni comida gratis. La Gerta había tocado sin duda todas las teclas que tenía en la mano para organizar la mayor y más destacada conferencia de prensa posible. Y así había sido. Y tal vez porque, por primera vez en su carrera de la Merguchis, la Gerta estaba total y firmemente convencida de que tenía al asesino. Tenía que creerlo. La verdad es que daba más bien lástima. Esta vez pensaba que lo había hecho todo bien. No se trataba de otra maniobra política. En su mente estaba cobrando la recompensa por un resultado limpio y espléndido. Había resuelto el crimen. Lo había hecho a su modo. Había atrapado al malo y detenido los asesinatos. Se había ganado un aplauso al trabajo bien hecho. Y qué maravillosa sorpresa se llevaría cuando apareciera el siguiente cadáver. Porque yo sabía, sin lugar a dudas, que el asesino seguía suelto. Probablemente estaría viendo la conferencia de prensa del Canal 7, la cadena que suelen elegir las personas a las que se les va la carnaza. En ese momento se estaría riendo con tantas ganas que no podrán ni sostener un cuchillo. Pero eso pasaría. Y cuando lo hiciera, el sentido del humor no empujaría a comentar la situación. Por alguna razón la idea no me abrumó de miedo y desesperación y me hizo tomar la firme decisión de detener a este demente antes de que fuera demasiado tarde. En su lugar, sentí un pequeño espasmo de anticipación. Sabía que estaba mal. Y eso quizá me hizo sentir incluso mejor. O quería que detuviera a este asesino y lo llevara ante un juez. Sí, sin duda. Pero tenía que ser ya. También quedaba un pequeño trato por hacer. Si yo iba a colaborar en la pequeña medida de mis posibilidades en el arresto del asesino auténtico, al menos podía hacer que sucediera algo positivo al mismo tiempo. Y mientras le daba vueltas a esta idea, sonó el teléfono. Sí, lo vi. Dije al receptor. Por Dios. Dijo de abra al otro extremo de la línea. Creo que voy a vomitar. Bueno, pues no tengo tiempo para ponerte paños fríos en la frente, hermanita. Hay trabajo que hacer. Por Dios. Repitió ella. Y luego añadió. ¿Qué trabajo? Dime. Le pregunté. ¿Estás apestada? Estoy cansada, Dexter. Y más enojada de lo que he estado en toda mi vida. ¿Puedes hablar claro, por favor? Te pregunto si estás en lo que papá habría llamado la caseta del perro. Tu nombre es Lodo en el departamento, ¿no? Tu reputación profesional ha sido ensuciada, vilipendiada, embrutecida, modificada y o cuestionada. Entre las puñaladas de la garta y el chiste de Einstein, mi reputación profesional se ha ido a la mierda. Dijo ella con más amargura de la que habría creído posible en alguien tan joven. Bien. Es importante que no tengas nada que perder. Se rió. Me alegra poder ayudarte en esto. Porque así estoy, Dexter. Si me hundo un poco más estaré haciendo cafés para las visitas. ¿A dónde quieres llegar? Cerré los ojos y me apoltroné en la silla. Declararás públicamente ante el capitán y ante todo el departamento que crees que Daryl Earl no es el hombre buscado. Y que se cometerá otro asesinato. Presentarás un par de razones convincentes obtenidas gracias a tus investigaciones. Y serás el arresmeír de toda la policía de Miami durante un tiempo. Bueno, ya lo soy. Dijo ella. No pasa nada. ¿Pero hay razón alguna para esto? Sacudí la cabeza. En ocasiones me resultaba difícil que pudiera ser tan ingenua. ¿Qué heridísima hermanita? Dije. ¿En serio no creerás que Daryl Earl Earl sea culpable, o sí? No contestó. Podía oír como respiraba y se me ocurrió que también ella debía de estar tan cansada como yo. Pero además sin la energía que da la certeza absoluta. ¿Dev? El tipo confesó, Dexter. Dijo ella por fin. Y su voz revelaba aún más fatiga que antes. No. No me he equivocado antes. Dexter incluso cuando... Confesó. Dexter. Eso no. Mierda. Quizá deberíamos dejarlo así. Ay, mujer de poca fe. Dije. Se han equivocado de hombre, Deborah. Y ahora vas a escribir la historia. Bueno. Mejor dicho. Vas a reescribir la historia. Seguro. No fue Daryl Earl Earl. Pangeo. Dije. De eso no me cabe la menor duda. Bueno, y aunque tengas razón, ¿qué pasa? Ahora llegaba mi turno de parpadear y extrañarme. ¿Perdón? Mira. Si yo fuera el asesino, me daría cuenta de que eso... me deja libre de sospechas, ¿no? Con un detenido se acaba la búsqueda. ¿Por qué no parar? O incluso largarme a otro lado y volver a empezar. No, eso es imposible. Dije. ¿Tú no entiendes cómo piensa este individuo? Bueno, supongo que no. Dijo ella. ¿Cómo lo haces tú? Preferí forzar por alto aquella pregunta. Se quedará aquí. Y va a volver a matar. Tiene que demostrarnos a todos nosotros lo que piensa de nosotros. ¿Y eso es? Nada bueno. Admití. Mira, hemos cometido una estupidez al arrestar a un perdedor tan obvio como Daryl Earle. Es cómico. Sí, claro. Ja, ja, ja. Dijo Dev sin la menor alegría. Pero al mismo tiempo lo hemos insultado. Hemos dado a ese mediocre imbécil todo el crédito de su trabajo. Que es como decirle a Jackson Pollock que tu hijo de seis años podría haber pintado sus cuadros. Jackson Pollock. ¿El pintor? Dexter, ese tipo, es un carnicero. A su modo es un artista, Débora. Y se considera como tal. Por el amor de Dios, es la mayor estupidez que... Confía en mí, ¿quieres? Sí, confía en ti. ¿Por qué no demonios iba a confiar en ti? De modo que tenemos a un artista irado y divertido que no piensa irse a ninguna parte. ¿Es así? Sí, exacto. Dije. Tiene que volver a hacerlo. Y esta vez delante de nuestras narices. Con toda seguridad será algo más grande. ¿Qué hará esta vez, matar a una puta gorda? ¿A mayor escala, Débora? Más grande en concepto. Apabullante. Ah, claro, apabullante. Como si usara abono orgánico. Las cartas han cambiado, Débora. Se siente ofendido. Insultado. Y el siguiente asesinato reflejará esos sentimientos. ¿De acuerdo? Dijo ella. ¿Y en qué se traduce eso? La verdad es que todavía no lo sé. Admití. ¿Pero estás segura de ello? Sin duda alguna. Dije. Bueno, se aproxima una tormenta. Dijo ella. Pero al menos ya sé lo que debo de esperar. Lo que debo de esperar. Gracias.